Hola que tal amigos, como están? Ya estamos en Rancho Grupero en la Cápsula y bueno pues me encuentro acompañado de mis compadres que estuvieron en el Zócalo hace unos días les está yendo maravillosamente bien con el video que hicieron con la guapísima Isabel Mado ellos son... 11-11 11-11 está en Rancho Grupero, como están? Así es, estamos muy bien, nos encontramos muy contentos como ya lo dijiste la verdad estuvimos presentándonos en el Zócalo de la ciudad capitalina y pues bueno, acompañados de nuestra hermosa musa Isabel Mado Oye, pero hablando de la hermosa musa que también viene en un video con ella de la canción nueva precisamente Es un cover de Donna Sommer, Sunday Radio y la verdad estamos súper felices de que ella se haya sumado a este proyecto y pues una figura femenina que conoce toda México y toda Latinoamérica la hermosicia Isabel Mado, o sea, nada más que decir Amigos, ellos son 11-11 y me gustaría que se presenten uno por uno ustedes ya los conocen, pero para que las fans para que, bueno, dicen a lo mejor Oye, es que yo prefiero, no sé, a Vinicio yo prefiero, no sé, ahora sí que preséntense uno a uno Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vinicio Robb soy mexicano desde Nayarit Así es, yo soy Ever Palomo y pues representando dos naciones, Venezuela y Colombia Muchas gracias México Eso Y bueno, yo soy Rodrigo, obviamente también mexicano de la ciudad de Guadalajara Arriba, arriba a los zapatillos y zapatillas Hola, ¿qué tal? Yo soy Santo Soy de la República Dominicana y estamos muy agradecidos por estar aquí No, al contrario, agradecido con ustedes de que nos visiten La verdad es que es muy padre platicar Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo inicia todo este proyecto de 11-11? Híjole, es algo que se dice fácil ahorita pero realmente es un trabajo arduo Obviamente se contactó a una agencia a una audición y a través de cuatro, cinco, este... Exacto, pruebas o algo así Pues bueno, aquí estamos y pues conformamos obviamente el grupo Así es, su primer sencillo Azuquita y la verdad les fue muy padre con este tema Sí, claro que sí, Azuquita Tour, tuvimos el tour, valga la redundancia por toda la República y la receptividad fue bastante positiva entonces ahora seguimos con el compromiso de seguir haciendo mejor música de seguir mezclando los ritmos porque nosotros tenemos una mezcla de nuestros... Bueno, de hecho, lo que nos diferencia como grupo aparte del vestuario, bastante llamativo y distinto, ¿no? muy a lo latino, pues son la combinación de nuestros ritmos o sea, el latino pop, una combinación de salsa, merengue, reggaeton y hay unos toquecitos de samba que le hacen la diferencia Oye, hablando del vestuario, la verdad es que yo les iba a preguntar ya te me adelantaste, pero ¿quién lo hace? ¿quién diseña el vestuario? Sí, porque sí, efectivamente está muy, pero muy padre A ver, claro, nuestro vestuario, o sea, son hechos por nuestro productor y diseñador, José Luis o sea, un excelente diseñador que nos ha apoyado muchísimo hasta ahora con lo que es este fabuloso vestuario que tenemos Oye, y José Luis, por ejemplo, si estuviera aquí me encantaría preguntarle me encantaría preguntarle en qué ahora sí, en qué se inspira ¿en qué se inspira? ¿en qué se inspira? Yo creo que se inspira en el show en recobrar, digamos, en algunos grupos que en alguna oportunidad, en algunos años pasados tuvieron relevancia dentro de la música dándole un toque moderno, un toque fresco y pues yo creo que precisamente eso proyectar entre show, dinamismo, frescura Show, dinamismo, frescura ellos son 11-11 y bueno, pues espérenos van a estar muy pronto en diferentes ciudades de la república están haciendo una gira están haciendo, desde luego, más canciones vienen más producciones con ustedes, desde luego así es, estén pendientes porque obviamente queremos fusionar culturas traerlas a México y obviamente ponerle el toque mexicano y pues solamente cabe destacar que por ahí viene una sorpresita que aquí a Vinicio está emocionadísimo porque es una cultura que a él y a mí nos gusta bastante ahí no sé si él quiere decirme qué ¿Puedes decir un poco, Vinicio? o no sé si decir nada sí, claro por supuesto, estén pendientes en las redes sociales ya que el siguiente tema tiene que ver algo con Bollywood a la gente que no lo conoce chequenlo es un estilo increíble van a ver, les va a gustar redes sociales 11-11 oficial y 11-11 off en Instagram oye, Vinicio tú eres, ahora sí que el más reciente y el nuevo por llamarle así, ¿verdad? entonces ¿cómo te sientes en 11-11? la verdad es una experiencia increíble yo jamás me imaginé estar aquí y realmente le agradezco la oportunidad a Rodrigo a José Luis a Santillán por haberme traído a este proyecto y vamos a darle con todo una experiencia única vivimos en el Zócalo también y esperemos muchas más en su ciudad oye, hablando del Zócalo porque definitivamente es un escenario imponente es un escenario que tiene una magia distinta todos los escenarios son fuertes todos los escenarios tienen lo suyo pero creo que hay dos escenarios en nuestro país que indiscutiblemente el Zócalo y el Auditorio Nacional son de una energía muy diferente ¿ustedes qué sintieron de estar en el Zócalo? mira, la verdad es que yo creo que voy a coincidir con todos mis compañeros sí fue una sensación realmente entre nervios y ganas de querer y hacerlo pero a la hora de ir saliendo de ver toda la multitud de ver toda la gente lo único que te queda es darlo todo y bueno, demostrar realmente de que está hecho 11-11 que obviamente estamos avanzando sin pisar a nadie y pues haciendo las cosas con mucho amor y pues como ves o sea, yo los invito a que sigan a 11-11 oficial en sus redes a que se den cuenta del estilo nuestro concepto y a que se unan a este bonito proyecto la verdad hablando de nervios y hablando de todo eso que pasa antes de estuviera en un escenario y se los digo porque bueno, a mí me pasaba mucho cuando a veces me subía o cuando estaba en los escenarios ¿qué pasa en su mente de cada uno de ustedes antes de subir al escenario? o sea, ¿cuál es la...? ¿qué pasa? ¿hay nervio? ¿hay miedo? ¿hay qué hago? o sea, ¿qué piensan? por ejemplo, ¿tú qué piensas? Mira, es una mezcla de emociones de sensaciones y adrenalina o sea, es una mezcla entre nervio, emoción y adrenalina lo podría definir yo pero finalmente pues eso es lo que nos impulsa a proyectar esa energía al público a través de la música a través de los movimientos que tenemos con nuestras coreografías y pues sí, obviamente minutos antes o segundos antes ya cuando está entrando el intro de nuestro primer tema ya cuando vamos a entrar al escenario no hay marcha atrás o sea, nos ponemos nerviosos y comenzamos a brincar a saltar a drenar un poco esa euforia y esa emoción que nos invade en el cuerpo claro, claro y todos sí, todos opinan o alguna sensación distinta sí, o sea, yo siento que antes de subir al escenario como dijo mi compañero Ever tenemos ese nervio ese entusiasmo de poder hacerlo bien ya cuando estamos en el show desplazándonos haciendo lo que nos apasiona creo que ese miedo lo perdemos y damos lo mejor de nosotros como lo hicimos en el Zócalo Capitalino que fue algo genial una experiencia única y aquí estamos buscando más vamos por más tenemos hambre de demostrar quiénes somos nosotros eso es una palabra clave hambre hambre porque la verdad es que creo que para triunfar para echarle ganas para ir siempre adelante hay que tener hambre o sea, hay que tener hambre de hacer las cosas hambre de éxito hambre de eso que te mueve que te motiva y que definitivamente viene de aquí viene del interior así es pues ya lo dijiste hambre es no solamente es tener pasión por hacer las cosas hay que tener la fuerza hay que tener la valentía porque realmente tú no me vas a dejar mentir estamos loquitos todos los artistas los que nos dedicamos al medio nos gusta sufrir exacta esta es otra palabra clave nos gusta sufrir damas y caballeros pero bueno aquí estamos y estamos muy contentos obviamente es la primera vez en este programa que estamos en el ángel de la independencia y pues que contentísimos yo no me canso decir que sigan nuestras redes sociales y que se enteren realmente de lo que nuestro concepto es sobre todo agradecer muchísimas gracias por tener la oportunidad de trabajar contigo y de pues hacer este material para llevar y llegar a más hogares a más personas que de una a otra manera no nos conocen pues somos 1111 un grupo vocal coreográfico un concepto nuevo fresco latino pop dispuestos a comernos el mundo los escenarios y hacer la música más sabrosa en latinoamérica yo lo dije en anteriores programas y creo que lo voy a estar diciendo a cada uno de los artistas que estén con nosotros aquí en Rancho Gru pero estamos en un lugar emblemático en nuestro país en este momento estamos ustedes lo están viendo estamos en el ángel de la independencia un ángel es nuestra historia señores que significa que significa para ustedes estar en este lugar como mexicanos y desde luego como extranjeros como extranjeros pues es una bendición es un lugar bastante concorrido es una historia es un monumento que realmente a nivel mundial es muy reconocido tiene una energía y eso precisamente era lo que quería decir nosotros somos energía y es lo que realmente proyectamos en el escenario y cuando estamos en lugares como estos nos tratamos de recargar recargar las baterías para finalmente pues brindar un excelente producto gracias y como mexicano ahora sí que como gente de un bello estado como Nayarit exacto para mí este lugar representa libertad libertad para hacer las cosas con toda la emoción entregarnos al público y también quiero agradecer a toda la gente que bailó cantó con nosotros en el Zócalo y a todos los que nos han seguido en las redes sociales de verdad vengan aquí a la Ciudad de México conozcan este monumento que nos representa a todos como mexicanos amigo como mexicano uy no pues es un orgullo la verdad un placer yo soy de Guadalajara pero realmente ya tengo muchísimos años viviendo aquí en la Ciudad de México de verdad hay que incluir la cultura los viajes y obviamente pues tu programa llega hasta otros países el cual les mandamos les mandamos un caluroso saludo a Costa Rica si no me equivoco a Guatemala a El Salvador a Bolivia a Panamá bueno que esté yo vayan a playa a que plaza Cayalá en Guatemala que ya tuve la oportunidad a Salimitas a Son Sonate en El Salvador bueno que puedo decir vamos a viajar y vamos a conocer exactamente o sea como extranjero estamos muy agradecidos muy bendecidos por lo que nos acaba de suceder en el Zócalo o sea hemos trabajado para esto ahora en el Ángel y vamos por más o sea hay más escenario como lo dijiste el auditorio nacional que vamos a estar ahí tenemos la certeza de que vamos a estar ahí de que lo vamos a hacer y vamos a recorrer toda la república y más países que nos abran las puertas por así decirlo pues muchas gracias 1111 a sus redes sociales donde los seguimos donde los vamos a estar viendo para que el público para que sus fans estén muy pendientes a donde van próximamente y todo lo que ustedes estén haciendo redes sociales ok bueno las redes sociales es 1111 oficial en Facebook y en Youtube es importante que pongan oficial en el Facebook y en Instagram es arroba1111off y bueno chequen las redes sociales para que se den cuenta donde vamos a estar presentándonos por allá por la república mexicana y como ya lo dijo mi compañero Santo vamos como la de la república pues vamos con más ellos son 1111 no se despeguen estamos en ancho el ropero por la seca yo tengo así quita la cintura hey venga no se déme